Es la pasión de mi Argentina donde quiero estar, sentir el amor, porque la vida hoy hay que vivirla y nos da otra oportunidad. Porque esta noche trae la alegría, hoy vamos a festejar, porque la vida te da la alegría y no la dejes escapar. Buenas noches América, bienvenidos al programa del cual está hablando el país. Atención noche especial, noche muy especial, con muchas peleas en la semana. ¿Qué noche tenemos hoy? Por Dios, ¿qué noche tenemos? Vamos a recibir a este segmento que se llama Cantando por un Sueño. Impresionante, igualitas, igualitas, igualitas. Aparece en una sola bailarina este cuerpo de baile. 8, 7, 15, escoba, me las levanto a todas. Atención, qué tarde que se está haciendo. Recién empezamos y ya estamos tarde. Señoras, señores, con ustedes la señora Laura Uffal. ¿Qué tal, Marcelo? Querido, es un gusto saludarte hoy. Vinimos para divertirnos. ¿Cómo anda el programa de radio, Laura? Bien. Bien, estamos bárbaros. Le mando un besote a toda la gente de la radio escucha hoy y mañana y todos los días los invito para que sean parte de este programa. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo se escucha? Hoy a la tarde. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes el señor Oscar Mediavilla. ¿Cómo estás, Marcelo? Estoy muy contento de estar acá. Se escuchan cosas muy feas, muy, muy feas. Y ya damos comienzo con este jurado impresionante en esta noche. Damos comienzo y le damos la bienvenida a la pareja, a esta pareja, la señora Ileana Calabró. ¡Vamos, Ileana! Y el señor... ¡Oh! ¡Qué raso ahí! ¡Rubio! ¡Pero en placer a esa chica! ¡Me lo pido por arriba! ¡Hola, Ricardo! ¡Miguelito Rubio! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Hola, Ileana! ¡Por favor, Marcelo! ¡Bravo! ¡Agar, no! ¡Diosa! ¿Cómo ha andado en la semana, Ileana? ¡Sí! ¡No voy a matar a este mío como viene lento! ¡Bajá la música que si no se puede escuchar! Porque eso te pone en la música, ¿por qué no se puede escuchar? Ahora cuando te cante la sorpresa y todo eso, te vas a sorprender. ¿Tiene bombachita, Ileana? No, no pensemos con eso que me pongo nerviosa, porque yo soy así espetante, ¿vió? Estoy nerviosa porque vamos a cantar... No, Oscar... ¿Quién ya trajo bombachita? El que no trajo calzoncillo fui yo. ¿Querés verlo, no sé? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a mover tanto la cadera que ni se va a ver como lo mal que canto. Muy bien, atención que hoy me dijo en el camarín, hoy tengo una sorpresa porque estuve ensayando, hoy tengo una gran sorpresa, porque he ido evolucionando y he cantado, voy a cantar muy bien, ¿es verdad o no? Hoy voy a cantar muy bien. Cuente la sorpresa que tiene para esta noche. Tengo un coach nuevo porque el viejo... ¿El qué? ¿Un qué? Un coach nuevo. ¿Un coach nuevo tiene? Claro, porque el viejo es enfermo, se agarró, se agarró una gripe que casi se muere. Me quiero morir, pero este viene de la Europa. Este viene... No te rías, porque... Me pone nervioso. ¿Quién es su coach? A ver, Marcelo... No, pero no puede ser. Te lo juro por la vida de esa... Atención sorpresa en Cantando por un Sueño, el coach de Ileana Calabró. Les damos la bienvenida al señor de la canción de la ópera, la primera voz, el señor Luchiano Pavarotti. Oh Y aquí estoy, para ayudarla porque sé que ella va a ganar. Muy bien, comienza entonces la señora Iliana Calabró y el señor Miguelito Rubio, que van a cantar El Libre. Tiene casi 20 años y ya está, cansada de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad, pienso que la alambrada solo es un tronzo de metal, que nunca nadie puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recorre mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recorre mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Atención! El avance que ha tenido Iliana y ya vamos al puntaje del jurado, la señora Laura Bufal. Persionante del jurado. ¡Impresionante! La verdad a mi me encantó lo que hicieron. Hoy venían el auto pensando, me encantaría escuchar un tema de Nino Bravo, y lo han hecho bastante bien. Hoy, Iliana, te viniste vestida, especialmente para la ocasión. Y creo que es una de las cosas a remarcar, y hacer reír porque es divertido cuando canta. Para mí, chicos, esto, y si lo merecen por la buena onda, es un... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco para Liliane Rubio! ¡Marcelo! ¡Fue benevolente conmigo! ¡Se veía como un chanchito! ¡Como el de Purky! Bueno, atención, el puntaje del señor Oscar Mediavilla. Bueno, no sé, a ver, a ver, qué mierda le pongo a esta cosa. Perdón. ¡Atención! Sí, sí. Sí, perdón. Estoy botando, mi amor. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Pato, pato, pato. A ver, para el botón. ¿Qué es? Lo mismo. ¡Cinco, dijo! ¡Cinco! ¡Cinco, Oscar Mediavilla! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué le pasa? Pero escuchame, ¿no? ¿Qué se ha hecho delante de las copias? ¿Están escuchadas? Estamos en el aire. ¿Con quién está hablando? Oscar Mediavilla. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Está bien, mi amor. ¿Con quién hablaba Oscar? Con Patricia Sosa estaba hablando justamente. Bueno, mirá, voy a cambiar mi... Puedo cambiar mi voto, ¿no? Porque ahora lo pensé bien. ¿Cómo cambió? Viendo bien todos los detalles, cada la coyuntura y todo. Eso no, no. ¡No! No, 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 no. Marcelo, yo te quiero pedir, por favor, me parece que hoy llegamos a un límite. Este señor es un pollerudo y la otra idiota, hoy te acaban de poner un 5 y no fetejaste. Te ponen un 1 y ahora fetejás. Disculpame, vos no sabés de música, vos no sabés de música, tenés atravesado un chorizo en la oreja y no es así. Vos no me podés hablar con esa mezcla, esa mezcla de crepo y charuel que tenés. Liliana, después de todo, canta, pero bueno, canta porque le gusta. Yo canto porque me gusta, porque me gusta cantar. Salín, yo canto. ¿Qué haces, gordo? Ay, gordo, me está tirando, es gordo. Atención, nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta la próxima emisión de Cantando, de Cantando por un sueño. Nos vemos, nos vemos en la próxima próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau! Ahora que yo estoy cantando, gordo. Venga, Argentina, donde quiero estar, sentir el amor, porque la vida hay que vivirla y nos da otra oportunidad, porque esta noche trae la alegría, y vamos a estar. Iremos a Verona, un día tío, a las tierras que Dios es comprometida. El viento sopla fuerte, mi casa está pintada, cerca de mí. ¡Eh, eh, eh! Despeinada, sí, 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 todo enganchadito, qué lindo. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo, Zulema, mujer de Dios? Estoy escuchando el PPP3. El PPP3, tengo 5.000 temas acá adentro, este aparato modernísimo. Por favor, bajá a la tierra, viví la realidad. Todas mis amigas tienen el PPP3. ¿El qué? El PPP3. Vivimos en la pobreza, estuvimos bien, pero ahora estamos mal. ¿Pero por qué? Mami, mami, ¿por qué? ¿Por qué se jugó todo en el casino? Mamá, mirá a mí. No lo sé por qué, ¿me entendés? No lo sé por qué, hay que averiguarlo. Y nunca traes el candidato. Dijiste, yo te voy a pedir el candidato con nuestra hija, que nos va a salvar a todos. ¿Y? ¿Verdad cuando? No te pongas mal que no se te entiende cuando hablas. Hablame bien, por favor. Quiero el candidato para la nena. ¿Quién es? Juan, que está golpeando ahí, el asistente. ¿Nunico falta que fuera? ¡No te enojes! Muy bien. Muy buen estado. Encantado de verlo. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Dos potencias. ¡Esteven Segal! ¡No! Sinfil. Sinfil. Seinfeld. Seinfeld. Mucho gusto, señora. ¿Cómo le va? ¿Ustedes? Martín Seffeld. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¡Ay, Martín! ¿Cómo está? ¿Bien? Nos tiene prolapso. Después de la cesárea, quedó con prolapso y... ¡Quién con el plazo! ¿Cómo le va, Martín? Muy bien. Un gusto verlo, tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo están? ¿Bien? Tenemos a alguien, nuestro capullito. Pero a ver si... Pero no quiero. Yo digo así... No, no. Le estoy por entregar una esmeralda. No entiendo. El bombón asesina. No, no, pero no entiendo, no entiendo. Yo vengo acá por otra razón, no sé de quién me está hablando. Disculpen, no quiero ser grosero, pero... Yo vengo a intentar darle una clase de teatro a su hija, me pidió... Yo te veo cómo es la clase, como don Luis. Es la clase, mira, mirá un poquito. ¿Me entiendes? No, no, no entiendo. No entiendo, no entiendo yo. Sí, ya ahora va a entender. Yo soy una persona seria, pero no tratar de intentar darle una clase... Y nosotros también. No, somos 30. Todos los que estamos en este medio somos serios. No, sí, lo imagino. Mamá, llamala, llamala a Hany. Ahí viene Cochila. Cochila. Mirá. Martín, mi profe de teatro, mamá. Sí, vení, saludalo. Es un gusto. Hola, Martín. Sí, sí. ¿Cómo, cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas, bien? ¿Cómo te vas? 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 Lo que pasa es que la tuvimos en incubadora mucho tiempo y la olvidamos. La olvidamos en incubadora y se envirió. ¿Cómo te vas? ¿Estás bien? Muy bien, Martín, esperándote, porque quiero ser una actriz de novela. Mirá qué bueno. Yo te voy a tratar de dar una mano, de verdad, te voy a tratar de ayudar. Sí. Retíralo un poco, mi amor, que tengo ganas de hacer. Tengo miedo de hacer esa actriz de novela. No. Primero vamos a empezar con una serie de cuestionarios que nosotros queremos saber porque no queremos entregarlo. Pero, pero, ¿por qué no me dejan solo con ella? Porque yo les enseño. ¡Nunca! ¿No me la hago ejercicios para que se relaje? Ah, sí, va. Ah, larga el aire. No, no, no. Yo le voy a dar unos ejercicios para que se relaje. Que mueva la cabeza. Eh, mueve la cabeza y después mueve la tuya. Sí, no. No. Escuchéme lo que le voy a decir. Antes de empezar. Me está mal intercambiado. Antes de empezar, quisiera saber cómo está. Porque nosotros le queremos entregar. ¡Mijo! Depositar. ¿La sueldo? No, mi amor. No, no falta hacer un pedazo mío. Agarrá a un asistente si te cansás. Le vamos a depositar todo nuestro cachorrito, capullito a ustedes. Pero no entiendo. Queremos saber cómo está usted para separarse, porque se muestra casado, contraer enlace con la nena. Cómo está de plata. No, no, me parece que usted me parece que se me dio. ¿Les pagan por la repetición? Me parece que sí. ¿Les pagan por la repetición? ¿Por qué Peretti hace película y usted no, por ejemplo? Lo que yo quiero decirle es que usted me está mal interpretado. Yo vengo acá a enseñarle teatro. Dejále, papá. Y usted me está haciendo preguntas. Me parece un poco fuera de lugar. Sí, está bueno. Yo me desubico. Yo no he llegado a más oficio. No, con una facilidad. Yo no he llegado a más oficio porque me desubico. Tienes razón. Sí. Le di una oportunidad. Honey, sacá el rottweiler. No, no, no. Esperá, espera, espera. La novela. No, yo te voy a explicar. ¿Cómo es la novela? No, yo te voy a explicar. Sí, contame. Vos tenés que aflojar los hombros. Ah, aflojar la cabecita. No, aflojar la cabecita. Eso. Ah, la parte del beso me gusta. No, no, la parte del beso todavía no. Primero vamos a tener que... No, no. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. ¿Pero qué le pasa? La chica tiene una calentura que bueno. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Yo soy una persona casada, vengo a darle una mano, se me tiene a este monstruo encima. Mirá lo que es eso. Es un monstruo con calma. ¡Sacá, lo es esto! Mirá lo que es ese pelo. Es sacar, es sabor. No tienes ni culo. ¡No se vayan, Martín! ¡No se vayan, Martín! ¡Martín, Martín! ¡Martín! 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 ¡Martín, no me dejes! ¡Martín! Tomemos tiempo que el remate es bueno. Dejá, camínalo, camínalo. Dejá que madure solo. ¿Te diste cuenta que a lo largo de estos 20 o 30 capítulos... ...pago en la mitad? Todavía... ...no hemos resuelto este problema que a vos... ...no podés dejar de llorar. ¿Sabés qué? Sí, lo estoy llenando. Los patitos de gran juego, mirá. Que a mamá le molesta tanto. No. ¿Sabés qué a mamá le molesta? ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! La maquilladora me dijo, ¿por qué estaba colorado antes? Me dijo, mamá. ¡Estás maquillando de un solo lado! ¡No! ¡Hay otro camino! ¡Silencio! ¡No me pegué! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¿Por qué llorás? ¿Sabés qué mamá se debilita y papá también cuando te ve llorar? No, era una mía. Era una mía. Era una mía. Era una mía. ¡2 a 1! ¡No lloré! ¡Estás llorando! ¡2 a 1! ¡3 a 1! ¡No! ¡시간elos! ¡No! ¡Vadme los palos mueren! ¡Vadme los palos mueren! ¡Vadme los palos mueren la reina! ¡Vadme los palos mueren! ¡Vadme los palos mueren! ¡Qu deceived! Ya meço a mi ya. ¡Vadme la reina! ¡No me pillo! Bienvenida a la alegría, bienvenidos a este show, que cagarse de la risa hace bien al corazón. Por el río Paraná, en una rancha motor, venimos de Santa Fe, lo más grande del humor. Una caja de sorpresas, le queremos presentar a todos los argentinos y a toda la humanidad. Bienvenida a la alegría, bienvenidos a este show, que cagarse de la risa hace bien al corazón. Hace de la risa, hace bien al corazón. 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 Señor director. Señor director. Señor director. Ya volvemos con más Mi Dachi TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Dago tiene huevos, Chiqui! ¡Gracias! 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 ¡Grace! ¡Gracias! 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 Están todos repletos Están todos cocinando ¿Cómo está? ¿Cómo está el canal 13? ¿Cómo está la idea del sur? Gracias por esta oportunidad Que me han dado Y feliz, realmente feliz por los mails Los llamados telefónicos Tantas cartas Tanto caliño Que me blindan por los sabores Por toda la cocinita nacional que yo les dejo Viernes tras viernes Y ahora sí, le vamos a romper los huevos A ese señor que tengo ahí Ese tal Brad Pitt ¿A quién le ganó Brad Pitt? Rubio teñido Es un catí de teñido ese ¿A quién le ganó? Porque se enganchó la negrita Es Angelina Jolie Por favor Y por tener tanto dinero Por engancharse todas las mujeres y no dejar ninguna para nosotros Por eso le vamos a romper los huevos Ahí está Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Y ahora sí, fuerte el aplauso para mi secretaria María María Jolie ¿Cómo estás, María, mi amor? ¡Mareche, Vivi! ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! Ella está siempre feliz porque es joven, porque tiene un culito espectacular. Vamos a brindar con María. María Chiribín. ¡Chin, chin! Seguramente, seguramente me has traído alguna parientica tuya. ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabes quién vino, Chiribín? ¡Chiribín! ¡Chiribín! ¿Quién vino? ¡Josefina! 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 ¡Aquí tienes tu copito, mi amor! ¡Vamos a brindar los tres! ¡Sí! ¡Y pónganse en pel, dicho, te estaba atendiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres bruta! ¡Chiribín! 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 ¡Manuel de Cusco, Perú, Perú! ¡De Cusco! ¡Aú! ¡Aú! ¡De Cusco! ¡Chiribín! ¡Quiero felicitarte por tus recetas! ¡Son espectaculares! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias, Manuel! ¡En el Cusco, Perú! ¡Todas las comidas que preparo me dan un resultado bárbaro! ¡Bueno, es lógico! ¡La mejor cocina internacional la tenemos aquí! ¡Es lógico! ¿Quieres saber con quién comparto estas comidas? ¡Pero claro, Mau! ¿Ustedes saber con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos? ¡No! ¡Se la doy a los chanchos! ¡No sabe que bien que corta! ¡Son los mejores chanchos de Perú! ¡Bueno, realmente eso habla de lo buena que es la comida! que hasta los animales las disputan. Los animales, los seres humanos, que aquí hay poco por lo que veo. Y ahora sí, ¿tienes algún chistecito? Sí. Estas Josefina se las trae. ¿Cuál es la comida preferida de los cavernícolas, Chiribín? De los cavernícolas. ¿La papa el vida? No, la pizza a la piedra. ¡Bien! ¿Te gustó? ¿Te gustó, Chiribín? Cuenta tú, cuenta tú. Resulta que había una cebolla y un tomate. ¿Una cebolla y un tomate? Sí. Y la cebolla le dice así al tomate, cuando sea grande voy a hacer un cebollón. Y el tomate le dice, cuando yo sea grande voy a hacer un tomatón. Y resulta que había un huevito al lado llorando. Huevito, ¿por qué lloras? Porque cuando sea grande voy a hacer huevón. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Papá María! ¡Bravo! ¡Delicio, María! ¡Por cada boca! Hoy vamos a cocinar. Estuvieron más Álvaras. ¡Ay, gracias! ¿Querés que cuente un chistecito? ¡Sí! ¡Sí, querés mucho! ¡Papá! ¡Cocinar y almacen! No lo voy a contar. No lo voy a contar. Pero vamos a cocinar la típica comida de dónde? De Estados Unidos. ¡Del estado de California! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se acuerdan de Creedence? Se habrán movido el culito con Creedence. ¿Cuál es? La típica comida de California es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? La lengua a la vinagreta. ¡Ay, qué rico! ¡No me jodan, no me jodan! Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Esta... Del tamaño de la lengua de mi suegra. ¿Le gustan las lenguas? ¡Sí, Chiribí! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Sí la habrán usado, hija de puta! La característica de esta comida es que la lengua californiana se le pone salchicha. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué lengua no se ha chupado una salchicha? Entonces, aquí tenemos la salchichita con la lengua. Ya vamos adornando el plato. Aquí está. ¿Pero qué nos falta? ¿Qué nos falta? Los hongos. ¿Hongos? ¿Dónde están los hongos, Chiribí? Y seguramente en tus pies ahí, seguro. ¿Hongos y repollo, pero están en la devena? Vayan a buscarla, vayan a buscarla. ¡Basta! ¡No! ¡No, Chiribí! ¡No! ¡No, Chiribí, no! ¡No, Chiribí, no! ¡No, Chiribí, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Chiribí! ¡Basta, Chiribí! ¡No te pongas así, Chiribí! ¡No, no te pongas así! ¡Basta, Chiribí! Aquí tenemos la lengua partida. Y usted cuando se muerde la lengua, es lo mismo que sintió la lengua cuando yo la partí en dos. Aquí tenemos la lengua, la salchichita. ¿Y qué tenemos? Los hongos. Y vamos poniendo hongo por hongo. Chiste viejo, decía Hugo. Pero siempre hay gente que se mueva. Se habrá agarrado hongo en ella. Aquí tenemos. Y el repollo, que no es pollo. Es repollo. Aquí le vamos a piñar. ¿Pero qué falta? ¿Faltan otras cositas más? ¿Qué falta? ¿Qué faltan? Las berenjenas y los tomates. ¿Qué vamos a buscar? Para bordar, porque le dan todo el sabor, toda la frescura de la cocina típica de Estados Unidos. ¡Basta! ¡No, Chiribí! ¡No, no, Chiribí! ¡No, no, no, no! ¡Sino miedo, Chiribí! ¡No, no, Chiribí! ¡No, no, Chiribí! ¡No, no, Chiribí, no, no! ¡No, Chiribí, no, no, Chiribí! ¡No, no, 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 no! El zapallito, los tomates, la lengua, saca la lengua, vení poné la cara, la lengua, y di, la berenjena, como la conoce, y agarramos y donde queda, acá está, y revolvemos, revolvemos, Chiribín y los huevos, Chiribín, los huevos, Chiribín, los huevos, los huevos, Chiribín, los huevos, los huevos, los huevos los cocinamos mañana, vamos niña, vamos. Señoras y señores, continuamos juntos a ustedes disfrutando de algo que es fantástico, la gran noche del tango. Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, te largues parar, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. Morfar, morfar, qué lindo cuando se habla de morfar, de rajé los tamangos, rajé el pantalón, rajé el tantas cosas, rajé, vine, fui, palabras del dos por cuatro, que Chiqui lo dice, muy bien. Él habla como el verdadero tanguero que representa a Buenos Aires y al país en el mundo entero, Chiqui, 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 Chiqui. Qué lindo recordar el tango, y él lo dice como hay que decirlo así, a los facón, a los cuchillos, a los tramontinos, qué lindo. Me dejó Tramontina para hacer un aforismo. Y digo, Chiqui, 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 Chucu, 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 dijo hijitus, blama fuerte que no te escucho. Y el Tramontina, Tramontina te lo metes en el cuello. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Gira, 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 como todas las viejas que están acá en el estudio. Viejas locas, viejas calzón al aire, viejas sin despilarse que hablan del tango. ¿El tango no se despila? Chico, Chico, Chico. Me quedó huevo y de pila para hacer un aforismo. La quiero limpia, la quiero sin canuto. Para que no sea punto. Pero que no sea punto lo remató él. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te digo una cosa, estoy harto de esta situación, me cansaste. Vos y todos tus amigos te... El cansancio es la pobreza de los mediocres. El cansancio es... Me canso y me levanto. Pero vení, Barney. Le digo una sola cosita. Me tendría que haber dicho con Lora, pero me dijo Horto, no sé cómo... Pero bueno, suponte que haya sido lo de la Lora, la de la Lora es verde, la de mi hermana no sé, mi querido amigo, nunca cabecé. Lo invito a tomar un café. Pero claro que sí, pero qué lindo programa. Me dijo lavar el Horto y me tenía que decir la cuencha de la Lora. Y con Horto no tengo nada. Enseguida volvemos con el show más divertido de la tele. ¡Esto es carne de chancho! ¡Viva a ti! ¡Viva a ti! ¡Qué lindo! Yo escribí esas palabras, esos brazos, entre el mar y el mar y el de fuera. Discúlpame, Horacio, pero el Martín Fierro se escribió en el año 1800, Horacio. Entonces estoy hablando antes. Sí, es una pena. ¿Qué hace? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué hace con esa pistolita de agua? ¿Eh? ¿Solamente en Brasil es carnaval? Acá tú tienes carnaval, tú sale nada. Quiere hacer daño, quiere hacer daño y no le sale, ¿no es cierto? Esa es desde hoy, desde allá el que viene apuntando, desde allá el que viene apuntando. No le sale, Dios castiga, no le sale, no le sale. Pero, pero me va a buscar todo, Horacio. No, pero es mentira, acá adentro ahí vino una pistolita de vida. Si lo ve la señora se va a enojar, Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estoy haciendo un estudio de mercado, quiero saber, ¿quién sabe más de vinos? Pero, pendeja, has caído en el estuche justo. En el mejor envase, en la de pobreza de la... Pero no tiene que verlos. Pero, por favor. Usted tiene que adivinar, entonces. Habrá probado promociones. Promotora, proba usted, venga, venga, venga. Ahí está, ahí está. Acá, no, no, para este lado. ¿Primero este? Antes que venga su mejor. A ver, a ver, a ver. Este es un Malbec, 1937. Un vinito francés muy rico. De una bodega que está en las cercanías de París. ¡Bien! Vamos por otro. ¿Ese? A ver, pasame el otro, negrito. A ver este. A ver. A ver. Bueno, vamos a ver. Este es un Chirac. ¡Chirac! Este es un pedo mendacino, mil ruedas, 44, de una conexión que ya tengo guardadas cuatro botellitas todavía. Acá está. Es verdad. ¿Tienes otro? Sí. Dale, pendeja, dale que me estoy... Vamos a ver este. Que me estoy calentando. A ver este. A ver este. A ver este. ¡Oh! Este es Tetrabrich. Este es una cajita de acá a la vuelta del piuco de Don Pancho. ¡Usted es un genio! Es el que vengo chupando todos estos días porque no... ¡Usted es un genio! Bueno, este es carne de ternera. 1989, lindo culito. Esto es carne de chancho, carne... Carne de novillo, 1944. Una mierda dura, llena de arrugas. Guillermito, ¿qué pasó? Diga eso también ahora Diga eso, diga eso Viejo degenerado No me peguen, que es usted esa No me peguen No me peguen Antonito, qué suerte que llegaste Antonito Qué alegría, mi amigo No, al contrario Llegaste justo en el mejor momento Porque estábamos acá con un problemista Horacio Horacito Horacio ¿Por qué no aprovechamos que está Antonito acá Que nos vino a visitar y cantan algo juntos Porque sería una cosa Pero sería espectacular No, 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 es que Acá la pide la gente Escuche, escuche, escuche Adelante, adelante, pase, pase Pase, pase Horacio, Horacio Por acá, Horacito Se me está desarmado Suba, Horacio Suba, vamos De a uno De a uno, Horacio Vamos Bueno, oscure que se enoje Horacio Pero Se lo voy a ganar Se lo voy a ganar Ni que en viernes En vino francés No me cae Yo quería decirte, Antonito Que a mí mucho el folclore ya no me gusta A mí me gustaba Yo fui fanático Y en ese momento también recuerdo A James Taylor Te lo quiero dedicar a vos Pero nada ¿Te acordás, Antonio? ¿Te dives? ¿Sí? Hey, guy Where's your ring? Where's your ring? Where's your ring? Here, here Come on, come on, come on, come on ah ya vamos 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 maestro me estás bromeando a mi me gusta también yo no sigo cantando pero por su idea y eso digo yo vamos a cantar yo te estaba haciendo una broma mira maestro a ver esa paleta que dulce encanto tiene tus recuerdos merceditas aromada florecita amor es mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crece la trigalés provincial así nació nuestro querer con ilusión para usted señora para usted señora para usted señora para usted señora yo te di mi corazón bravo bravo muchas gracias gracias al pueblo que nos acompaña gracias colorada y así nos despedimos hasta la próxima pena o a hay dedicado usted maestro ¡Aplausos! ¡Aquí estoy con mi hermano! ¡Antonita Carragona! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias, Gina! ¡Gracias, señora! Lo que siempre quisiste ver, aquí, Mirachi TV ¿Quién es el candidato para la niña? ¿Quién es, viejo? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hacemos cuatro candidatos por día, no sé quién te va a tratar de la fuerza Puede estar Marcelo Tineri, puede estar no sé cualquiera Carlos Reutemann, qué sé yo ¿Quién viene? ¿Los candidatos se están? Ponemos uno o uno viene El tema del minado, ¿cuándo lleva tiempo? ¿Cómo le va, Don Chino? ¿Qué dice? Bien Usted sabe que estaba haciendo números, no me dan los números ¿Cuatro por ocho cuánto es? Treinta y dos ¡Ah! Con razón ¿Y ocho? Y ocho son cuarenta ¡Ah! Ahora sí Con razón le notaba cara de preocupada Estoy tomando champán porque ando malando con diarrea Sí, yo también ¿Eso tomó café? No, no, diarrea es un amigo mío que está acá en la brea Ah Me está esperando Porque se caga siempre, ¿no? Que siempre, cuando hay tilomo rasca Entonces le pusimos diarrea Ah, ¿cómo? Me anunció Pavarotti Se murió Se murió Pavarotti Hoy estamos grabando para mi Gachi TV Y es un placer estar acá presente, querida Mozo Sí, buenas tardes ¿Qué se van a servir? Yo quiero una cerveza y... Yo una gaseosa Una gaseosa Sí ¿Familiar? No, 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 una trola amiga, pero tiene sed Hay que darle ¡Sí, buenas tardes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me das reír! ¡No me das reír! Libre Como el recho que recorre Si lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabiendo que es al fin la libertad Me fue un poco para el último, pero después me lo cumplí. Que el payaso Plim Plim se pinchó la nariz, con un fuerte tornudo hizo fuerte.